Continuamos celebrando aquí este histórico final de No Te Duermas Y en este momento con todos los compañeros que tenemos aquí Tenemos a nuestro amigo el cantautor Will Kings Quien mejor que con su nueva colección de vino Para que haga un brinde, nos sentamos bien chiles, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? Maestro, para mí es una alegría y un honor Que estrenar mi nueva colección de vino Que de hecho se adelantó el lanzamiento para poder coincidir Con este cierre de casi 19 años de programa de televisión del Gangster De nuestro querido Tony Y yo quiero, para mí es un privilegio esta noche A nombre de todo el público presente De toda la prensa aquí de Puerto Rico Y de todos mis compañeros y amigos artistas Darles las gracias a Tony por 19 años Ayudándonos a llegar a ustedes, a cada uno de ustedes Con nuestras producciones, con nuestros conciertos Entreteniendo al público puertorriqueño Haciendo cosas que nunca se ven hechas en la televisión Y todas esas sensibilidades Yo quisiera que se pudieran resumir en este brindis Con este vino que me ha tocado elaborar Y que nunca supe que iba a ser posible Degustarlo con tantos compañeros en una noche como esta El vino se llama El Blanco Descarado Uno de los tintos traicioneros y el otro sinvergüenza No sé cada cual de ustedes cuál es el que tenga Hay ese problema de ustedes Resume la carrera del Gangster Exacto Wilkins Estoy contigo con todas tus palabras que has dicho Para Tony Sánchez del Gangster Y quiero decirte que No bebo Pero quiero Voy a brindar contigo Con El Descarado Pero no estás hablando de mí, ¿verdad? No estás hablando de mí Ah, no de tu vino Estamos tres descarados Pues si no nos enredamos a pelear No, vamos No le den más vino No le den más vino El primero de Gualicho Señores, por favor, brindemos Para desearle al Gangster Muchas cosas buenas Como él se merece En los años venideros Y decirle Que la televisión en Puerto Rico Sin él No hubiera sido lo mismo Felicidad A todas las familias puertorriqueñas En esta Navidad Y que el nuevo año Puerto Rico se una más que nunca Muchas cosas bellas para todos Gracias Gracias Muchas gracias, Wilkins El comienzo De Cosas Grandes ¡Salud! Bueno En estos momentos En estos momentos Voy a pedir a Wanda Sae Que venga por acá Wanda Cacho, no te vayas Espérate, espérate No, no Es que ahora Ahora vengo yo Aquí, Gabriel So Venga por aquí El papá de los helados Ven acá, Tony Tráeme por aquí, Piqui Ven acá Que todos estamos en la casa Gabriel y yo Queremos reconocer también La labor de Tony Y quisimos resumir Esa labor de 30 años Que lleva desde radio y televisión En una serigrafía Una tirada de 50 serigrafías Que la vamos a repartir Entre la familia Nuestro amigo Los compañeros Y ese es el trabajo Del señor Jaime Cruz Que están viendo ahora mismo En pantalla Trabajando Esta serigrafía Dame acá ese Que yo creo que aquí va a suceder algo Para que tengas mano Bueno, yo agarro este ¿Verdad? Yo agarro este que es mío Y Guandita nos dice Aquí, aguántame por aquí Por favor, Cacho También de parte de la producción Y todos tus empleados A ti también Porque esto es un equipo ganador En honor Entonces tienes que utilizar Tienes que utilizar Un monóculo Para apreciar todas las imágenes Que son Que forman parte también De tu trayectoria Muchísimas gracias A ambos A los tres Por ser dos jóvenes De hormigueros Que la montaron Pregunta que si esa es la cara De Roberto Roena Chicos Y a Gabriel Por confiar en ustedes Nada, emprendemos Un nuevo camino Otras producciones Pero lo importante Es que apoyemos A la producción local Yo quiero decir algo Porque yo sé que después Se nos va a acabar el tiempo Yo quiero darle las gracias Nuevamente A la gerencia de Telemundo A Cacho Por además de ser Mi socio Mi hermano A Gabriel Que ha sido mi padre En esto De conducir este programa No te duermas Dame la oportunidad Cuando había tocado Muchas puertas Con esas locuras Debajo de mi brazo Y nadie me había hecho caso A todos los artistas A todos los compañeros Que estuvieron laburando conmigo Durante todos estos años Gracias Y especialmente Al pueblo de Puerto Rico Gracias por entenderme Gracias por Aceptar mi locura Lo llevo en mi corazón Siempre Ok Gracias Bueno ahora Tenemos que ir a una pausa ¿Verdad? Y regresamos No te duermas Que esto continúa Bueno casi llegando La parte final De este histórico final De No te duermas Ay Dios mío No hay duda De que este programa Ha escrito páginas En la historia De la televisión Gracias A usted nuevamente Público A toda la gente Que nos apoyó Durante todos estos años Tengo que darle un agradecimiento Muy especial A todos los técnicos De aquí De Telemundo Que me estuvieron soportando Por casi 19 años Muchachos así Que ustedes saben Que le tengo un cariño Bien grande Un aplauso para todos Los técnicos Y un aplauso gigantes Y un aplauso gigantes Y un aplauso Y un aplauso bien grande Y un aplauso gigantes Y me vas a tener que ir soportando De los caballos Seguro Gracias a los invitados Gracias por estar aquí Y celebrar con nosotros Este histórico final Claro que sí Todo este grupo Este equipo ganador De No te duermas Mira el funky Joe Ahí Mira esto Mira esto Andy Montaña Joe Hernández Rafi Santana Gilbertito Santa Rosa Caminalo Ok y este bandón De Puerto Rico Es salsa Tienen una sorpresa Para ti Dice así Vótense Celebra Puerto Rico No te duermas No lo voy a poder No lo voy a poder No lo voy a poder Todo tiene su final Se cierra el 19 acto Todo tiene su final Haga de un éxito Sin igual Todo tiene su final Oye el cante No debía terminar Todo tiene su final Porque qué historia Se va a pasar Todo tiene su final Que se preocupe La gente Todo tiene su final Cuando el cante No lleve Venga pa' atrás Todo tiene su final Y lo de lo hermano 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 Todo tiene su final Que su vente Por siempre quedará Todo tiene su final Tony Éxito Te deseo de acá Todo tiene su final Cuando regresa Que se preocupe No te pague Todo tiene su final El público Te va a extrañar Todo tiene su final Porque él es el mejor Dice yo que Todo tiene su final Que es la gracia De Puerto Rico Todo tiene su final Los artistas Las gracias Te van a dar Todo tiene su final Bueno señores Por casi 19 años Me escucharon Ustedes diciendo No te duermas Y ahora les digo una cosa Me hago un hombre Quecito Voy a dormir Pero saben que Pero saben que Preocúpense Cuando regrese Buenas noches Todo tiene su final 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 Gracias por ver el video.